¡Guau! ¡Guau! Adriana, ¿me oyes? No, no. ...dignatarios de todas que ya hicieron. Estos recibieron la invitación y acudieron a la fiesta. Allí estaba el infame Poncho Pilate. El rey de Siria con una de sus esposas. Las Sirias, un rico mercader de tío. El rey Herodes y la reina Herodíaz. Y Abaco, un senador romano. No hace falta decir que Vives se sentía en la gloria rodeado de enfermos. Lo cual su esposa veía con desagrado. Caipás, el sumo sacerdote, se acercó a saludar al hombre rico. ¿Verdad, Luzo? ¿Eh? Bien. Quiero agradeceros la generosa donación que hiciste, Isabel. La hice con gusto. La conversación entre Caipás. Giró principalmente en torno a Jesús. Todo lo relativo a Jesús era un asunto que desagradaba profundamente tanto al sacerdote judío como al hombre rico. Pues dice al pueblo que es el hijo verdadero de Dios. Ya se está hablando mucho de que habrá de ser crucificado. Yo creo que es una cosa. Debemos purgar esta región de personas agitadoras como Jesús de Nazaret y serán un lugar mucho mejor para vivir. Gracias de nuevo por vuestra ofrenda. A ver, preciosas, venid. ¿Qué pasó yo a todas? ¿Es verdad? Sí. ¿Qué quieres, chico? Lázaro, el bendito, falleció. Gracias a los dioses que no lo vieron mis invitados. Le decimos a los serpientes que reviren el cabrón. En tanto, Lázaro y así atendido en el piso en medio de la oscuridad, lo que Dibes nunca logró suponer fue que cuando murió Lázaro, se acercaron a él visitantes celestiales que le llevarían a la gloria de los cielos. ¡Levántate, hijo mío! ¡Ya eres libre! ¡Oh, qué día tan glorioso de Dios será aquel para Lázaro! ¿Y qué día será para usted si está preparado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!